que privilegio presentarles al día de hoy a el doctor Núñez el doctor Núñez es pastor de la iglesia bautista internacional en Santo Domingo República Dominicana tenemos alguno de República Dominicana aquí ah bueno pero son más gritones no son más emocionantes son caribeños eso ok y también el fundador del ministerio integridad y sabiduría el señor lo usa de manera muy especial en el mundo hispano y es impresionante como doctor Núñez está llevando una palabra sana una palabra de un cristianismo sano de cuidar el mensaje sano de la palabra a través de las naciones gracias doctor Núñez por estar con nosotros y qué privilegio tenerte gracias hermanos por la oportunidad de estar aquí la electrónica no nos funcionó esta mañana y por eso tengo este micrófono de mano pero vamos a ver cómo podemos usar dos manos para manejar cuatro cosas distintas es un gozo poder estar en Houston por primera vez estuvimos anoche compartiendo en la la near theological library algunos de ustedes estuvieron ahí fue un gran un gran gozo y un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios en un lugar que ha tenido a muchos otros expositores en el tiempo pasado y poder compartir un tema que ha cargado mi mi corazón por muchos años y en esta oportunidad poder hablarle a esta iglesia que ya habíamos escuchado de ella y poder tener la oportunidad de compartir con su pastor hace un par de días atrás y escuchar un poco de la historia y lo que Dios está haciendo en este lugar y poderlo ver a hoy en pantalla también de manera que gracias por su generosidad de invitación de tenerme y yo quisiera aprovechar la oportunidad que estamos en medio de lo que conocemos como la semana comenzando la semana santa no en medio pero comenzando la celebración de semana santa para traer un mensaje que tiene que ver justamente con la persona de Jesús yo quisiera pausar y orar y encomendar este tiempo a Dios padre gracias por la oportunidad de poder hablar en esta mañana en esta ocasión del personaje que forma el centro tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento el antiguo testamento apuntaba a Cristo el nuevo testamento gira en torno a la persona de Cristo yo te pido que tú puedas usar este mensaje para dar salvación a algunos y hacer que nuestras vidas se centren en ti Jesús y en ninguna otra cosa y en ninguna otra persona que al final de esta mañana algunos o muchos puedan decir yo me voy de una manera distinta como yo entré porque Dios hizo algo en mí si tú no obras nada ocurre Dios pero cuando tú obras tú eres capaz de hacer lo que nosotros no podemos imaginar ilumina tu palabra para que nosotros podamos comprender tu revelación en Cristo Jesús mi texto para esta mañana es un solo versículo que se encuentra en el evangelio de Juan es un versículo muy conocido es un evangelio muy amado por muchos y tiene que ver con una conversación que Jesús estaba teniendo en el aposento alto horas antes de su crucifixión donde él pudo ministrar a sus discípulos de una manera muy personal y en esa hora crucial y yo creo que nosotros podemos pensar en lo crucial que esos momentos fueron cuando Dios encarnado está a punto de morir en la cruz él decide cuál tema son vitales para compartir acerca de las cosas que los discípulos necesitaban entender y estas fueron algunas de sus palabras bien breve Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida uno dos gracias repito de nuevo Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí estas palabras formaron parte de una larga conversación de Jesús con sus discípulos en una de las noches más difíciles que alguien pudiera tener ya Jesús le había comunicado algunas cosas en Juan 13 33 Jesús dijo hijitos estaré con vosotros un poco más de tiempo me buscaréis y como dije a los judíos ahora también os digo a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir Jesús está anunciando ahora que él va a partir él va a algún lugar pero ellos no pueden ir Simón Pedro le dijo señor a dónde vas Jesús respondió a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora pero me seguirás después yo creo que eso debió haber sido una noche sumamente pesada porque en pocas horas Jesús les comunica a número uno que él va a morir número dos que uno de ellos le va a traicionar número tres que todos ellos le van a abandonar en el momento más crítico quizás de su ministerio aquí en la tierra ahora acaba de decirle que él va a un lugar y que al lugar donde él va ellos no pueden ir de manera que ellos tenían que estar con múltiples preguntas y en realidad si la tuvieron yo creo que estas palabras inicialmente le parecieron indescifrables a los discípulos nosotros podemos mirar hacia atrás conociendo toda la historia y saber exactamente qué era lo que Jesús estaba tratando de comunicar pero cuando tú no tienes la historia completa las cosas lucen mucho más distintas y Jesús le dice en Juan 14 versículos 4 y 5 y conocéis el camino a dónde voy Jesús le ha dicho que ellos no pueden ir que ellos no saben dónde él va pero ahora le dice conocéis el camino a dónde voy Tomás le dijo Señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino eso muestra lo confundido que ellos estaban y realmente eso es una pregunta lógica si yo no sé para dónde vas cómo es que tú dices que yo sé cuál es el camino esa noche hubo preguntas tras preguntas probablemente no todas las preguntas están registradas en la historia la primera pregunta y la segunda pregunta vinieron de Pedro claro de quién más Pedro siempre estaba hablando de primero esta es la pregunta de Pedro señora dónde vas 1336 segunda pregunta de Pedro porque no te puedo seguir ahora mismo la tercera pregunta vino de Tomás Señor si no sabemos a dónde vas cómo tú dices que conocemos el camino la cuarta pregunta más adelante que no estamos cubriendo hoy vino de Felipe pero por ahora Cristo quería sacar a la luz la pregunta que Tomás hizo cómo dices que sabemos el camino Jesús era un experto en hablar de una manera que su conversación creara preguntas de cosas que él quería responder y que ellos debían saber y entonces cuando Tomás hace la pregunta esto que sigue es exactamente lo que Cristo quería que ellos entendieran y pudieran pasar a otros yo soy el camino la verdad y la vida escucha ahora nadie viene al Padre si no es por mí absolutamente nadie va al Padre si no es a través de la persona de Jesús si hay algo que impresiona de la persona de Jesús es cuán frecuente él habló de algo que él era más de algo que él hacía de hecho muchas veces cuando Jesús hizo cosas le dijo a aquellos que fueron receptores de sus milagros vete y no cuentes nada a nadie pero con cierta regularidad Cristo hacía una auto evaluación de sí mismo y este yo soy es una de esas auto evaluaciones de Jesús escucha otras auto evaluaciones de Jesús como él usó y la resumió en frases yo soy el pan de vida todas estas evaluaciones o yo soy está en el Evangelio de Juan 6.35 yo soy la luz del mundo 8.12 yo soy la puerta en 10.9 yo soy el buen pastor 10.11 yo soy la resurrección y la vida 11.25 y 26 yo soy el camino la verdad y la vida Juan 14.6 yo soy la vida verdadera Juan 15.1 la frase nuestra es el sexto de los yo soy de Jesús en este Evangelio de Juan y ellos representan una auto evaluación de Cristo sobre su persona el Evangelio de Juan contiene más auto revelación o auto identificación de Cristo que cualquier otro de las cartas o de los evangelios en el Nuevo Testamento y Jesús con frecuencia se refería a sí mismo de una manera tal que nosotros pudiéramos entender la centralidad de su persona los rabíes no hablaban de esa manera los escribas no podían hablar de esa manera su punto de referencia era la Torah y por eso ellos continuamente se referían a la ley de Moisés ellos argumentaban en base a los veredictos de la Torah para ellos la autoridad estaba en la Torah pero no para Jesús cuando Jesús viene Él les dice habéis oído que se os dijo pero yo os digo yo soy el punto de referencia yo marco la autoridad yo vi de alguna manera la Torah y yo soy el amo y el dueño y el Señor de la Torah los rabinos no podían hablar de esa forma Jesús tuvo una forma muy peculiar y muy autoritativa de hablar hasta el punto que cuando Él terminó de predicar el sermón del monte dice el texto de Mateo al final del capítulo 7 que las multitudes se asombraban porque Él hablaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos los rabinos en esencia decían sigue la Torah Jesús decía sígueme recuerda aquel joven rico que vino a los pies de Jesús y le dice que Él había cumplido todos los mandamientos sure Jesús ni siquiera argumenta con Él lo va llevando y le dice bueno pues ve y vende todo lo que tiene y qué cosa sigue la Torah sígueme Jesús tenía una forma muy única de ayudarnos a entender la centralidad de su persona y de aquí entonces que Jesús viene y dice yo soy el camino la verdad y la vida Jesús no nos dice yo soy una verdad un camino una vida no Él usa la forma el artículo definido Él 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 o la verdad nadie habló como Jesús anterior a su venida y nadie ha hablado con la autoridad de Jesús después de su venida cuando Jesús pronunció esas palabras en el aposento alto Él con toda claridad estaba declarando la exclusividad de la fe cristiana y la exclusividad de la puerta de por donde alguien puede entrar al Padre de forma literal cada religión cada sistema religioso ha tratado de encapsular o resumir sus enseñanzas en una frase déjame darte algunas ilustraciones en el judaísmo la clase la frase clave era el Shema Deuteronomio 6 4 escucha Israel Dios es uno el Señor uno es en el Islam la frase clave solo Allah es Dios y Mahoma su profeta los budistas hablan de las cuatro verdades nobles en el sistema comunista la frase clave era a cada cual según su habilidad y a cada cual según su necesidad sería difícil resumir toda la enseñanza y el personaje Jesús en una sola frase pero yo creo que nosotros pudiéramos resumir la misión de Jesús con relación a la salvación del hombre en una frase y es esta yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí esa es la afirmación más exclusiva que jamás se haya oído de labios humanos en toda la historia de la humanidad nadie ha dicho algo similar antes de Jesús nadie lo ha dicho después de Jesús cuando Jesús pronunció esa palabra él eliminó todo maestro anterior a él perdón eliminó todo maestro anterior a él y todo maestro después Jesús vino a establecer un camino establecer una verdad y lo hizo de una manera extraordinariamente exclusivista realmente todos los caminos mucha gente hoy cree y lo hemos visto en encuestas en entrevistas mucha gente cree que todos los caminos llevan a Dios y realmente todos los caminos llevan a Dios pero por una razón muy distinta a lo que la gente piensa es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo de esa manera todos los caminos llevan a Dios pero si este es el tribunal de ahí en adelante hay un solo camino que lleva a la gloria a la vida eterna el resto lleva a la condenación y yo no dije eso Jesús dijo eso nosotros vivimos en una sociedad pluralista y en una sociedad pluralista todas las ideas debieran coexistir de manera pacífica y cada cual tener la libertad de poder expresarla y eso nosotros pudiéramos defender eso pero cuando nosotros nos movemos de ahí a pensar que todas las ideas son igualmente válidas entonces tú has comenzado a moverte a un mundo donde la verdad no tiene definición Cristo dijo yo soy la verdad yo quisiera tomar en el resto del tiempo que me queda esas tres frases y poderla escudriñar hablar del camino hablar de la verdad y hablar de la vida cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén tenían comunión con Dios de manera íntima ellos estaban en la presencia de Dios continuamente su vida era una vida de adoración ininterrumpida pero cuando Adán peca y es expulsado del jardín Adán perdió el camino de regreso es como si Adán hubiese perdido el mapa es como si Adán no tuviera GPS espiritual para regresar a Dios y en el interín si me permiten es como que el enemigo vino el mismo enemigo que fue al jardín del Edén y engañó a Adán vino y engañó al hombre porque él construyó diferentes caminos y le dio nombres y alguno de esos caminos le llamó filosofía religiones tu mejor esfuerzo moralidad y luego como que le colocó un apellido y le puso moralidad hacia Dios filosofía hacia Dios otras religiones hacia Dios tu mejor esfuerzo hacia Dios y Dios Padre sabiendo lo perdido que el hombre estaba y lo fácil que el hombre se puede perder como se perdió Adán tomó a su hijo le pidió a su hijo que viniera y no solamente nos enseñara el camino sino que fuera él él mismo el camino mira como Cristo nos enseñó eso en Juan 3 13 nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo es decir el hijo del hombre que está en el cielo por eso es que él es el camino porque nadie conoce como llegar allá la única manera como alguien puede conocer como llegar allá es si alguien ha venido de allá y ahora nos ha enseñado como llegar hasta allá y nos toma de la mano por eso es que Jesús enseña y dice sígueme el salmista conocía cuán perdido está el hombre sin Dios y ahora en el salmo 27 le dice Señor enséñame tu camino yo no lo conozco muéstrame cuál es el camino para yo poder enseñar a otro Cristo vino se encarnó y no solamente nos señaló el camino él sabe que si él simplemente nos señala el camino y nos abandona nosotros nos perderíamos otra vez como se perdió Adán sino que él mismo es el camino y le dice ven y sígueme es como aquel hombre que quería conocer el desierto y tú sabes que en el desierto no hay caminos y si tú haces uno hoy con la brisa y el viento en el desierto se borra mañana y tú nunca sabes dónde están ni para dónde vas este hombre contrata a un experto en dicho desierto y llegan al borde del desierto y el hombre dice ok dónde está el camino para seguir y él le dice yo soy el camino sígueme eso es exactamente lo que ocurrió con el personaje Jesús Cristo vino y en 14.3 le dice os tomaré conmigo yo vine de donde mi padre y os tomaré conmigo un camino es algo que une dos cosas y eso es exactamente lo que Cristo es Cristo es ese Dios encarnado que une al hombre con Dios él es esa esa carretera si tú quisieras aquel hombre que lleva al hombre de su mundo de oscuridad al mundo de la luz que lleva al hombre del mundo de la perdición al mundo de la salvación aquel que nos lleva de la muerte a la vida y que toma al huérfano y lo hace un hijo adoptivo de Dios la iglesia primitiva conocía tan bien la idea del camino que a ellos le llamaron el camino en el libro de los hechos seis veces se refieren a los cristianos como el camino en hechos nueve dos diecinueve nueve diecinueve veintitrés veintidós cuatro veinticuatro catorce y veinticuatro veintidós de hecho en esa ocasión se consideraban a los cristianos el camino como una una secta la gente rechaza la idea de que Cristo es el único camino porque cada cual quisiera construir su propio camino realmente eso es como somos y otros piensan que en realidad lo único que necesitamos es poder hacer buenas obras que nuestras buenas obras nos llevarán al final a la presencia de Dios y que Dios nos va a juzgar y nos va a poner en una balanza las buenas obras de un lado las malas obras del otro y que conforme como la balanza se mueva en una dirección a la otra ahí Dios nos dará salvación la realidad es que si yo voy adelante de Dios contando con mis obras y Dios pone una balanza del lado de las obras buenas no hay obras Romanos 3 declara y dice no hay justo no hay uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay quien busque a Dios todos se han desviado a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno la pregunta no es si el camino que yo estoy siguiendo va a llevar a Dios o no porque todos van a terminar ante el tribunal de Cristo ya lo vimos la pregunta es cuando yo llegue a la presencia de Dios bajo que base yo me voy a parar allí y si yo no estoy parado allí por fe por fe en la obra de Cristo en la cruz y su sacrificio sustitutivo y penal que el pagó por mis pecados yo no tengo esperanza para el día de mañana y lamentablemente yo creo que mucha gente está convencida incluso está convencida del poder transformador de la verdad de Dios pero no convertida pero la salvación requiere una conversión segunda frase la verdad esto es una frase clave Romanos 1.25 define toda la idolatría del hombre como el trastueque de la verdad escucha como Romano 1.25 lo dice porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y que pasó cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira cuál fue el resultado inmediato de esto y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador quien es bendito por los siglos Adán pierde el gobierno de la creación que Dios había puesto en sus manos cuando él abrazó una mentira en vez de la verdad en un solo momento Adán hace un trastueque y él abraza la mentira que Satanás le estaba vendiendo él olvida la verdad que Dios le había enseñado y en ese solo momento Adán lo perdió todo te imaginas lo importante que es el concepto de la verdad en el antiguo testamento la gente escuchó la verdad de parte de los profetas pero las cosas no estaban tan claras como nosotros las tenemos hoy es Cristo que cuando viene y se encarna se constituye en el lente que nos ayuda a enfocar aquello que parecía como sombras en el antiguo testamento escucha esta cita de un autor muy sabio en entender la importancia de conocer la verdad él dice lo siguiente si toda verdad en el sentido final está arraigada en la persona de Dios entonces cada pregunta que hacemos es una pregunta que tiene que ver con él cada pregunta acerca de la ciencia es una pregunta que tiene que ver con la idea de como Dios ha hecho y sostiene el universo de la manera que lo hace cada pregunta acerca de la moralidad es una pregunta acerca del carácter de Dios cada pregunta acerca de la política y economía es una pregunta acerca de lo que significa el estar hecho a la imagen de Dios y haber recibido el dominio sobre la tierra cada verdad no importa en qué disciplina dice algo acerca de Dios y acerca de lo que él ha hecho cuando Adán cayó él cayó porque creyó la mentira en vez de la verdad lo peor de todos es que Dios dice a través de los salmos que todos los hombres son mentirosos todos los hombres son mentirosos y lamentablemente como nosotros no vemos las cosas como son sino como nosotros somos la verdad nos parece mentira y la mentira nos parece verdad y ahí es donde el hombre está perdido ahí es donde el hombre está confundido Cristo no vino y dijo yo soy una verdad entre muchas yo soy la verdad la única manera de recobrar la vida es creyendo la verdad de Dios si nosotros no tenemos claro el concepto de la verdad nosotros ni siquiera podemos hablar de moralidad nosotros ni siquiera podríamos hablar de lo que es bueno o es malo si yo no entiendo qué es la verdad qué lo define y qué es el estándar por medio del cual yo puedo calificar algo de verdadero o de falso mira la importancia otra vez del concepto de la verdad déjame leerte esta historia en mayo de 1996 una docena de alpinistas murieron tratando de subir al monte Everest dos alpinistas japoneses estaban ascendiendo y le pasaron por el lado a tres otros alpinistas que estaban lesionados muriendo de frío y por falta de alimentos los dos alpinistas japoneses tenían provisión suficiente para compartir con ellos pero ellos no querían arriesgar su ascenso teniendo que pararse para asistir a estos otros resultado final fue que los tres alpinistas murieron cuando se le preguntó a los alpinistas japoneses que por qué no le ayudaron su respuesta fue que a 8 mil metros de altura o 26 mil pies no es un lugar donde la gente puede discutir moralidad eso solo es posible cuando la gente no conoce la verdad no había que discutir lo moral en ese momento se sabe que es lo moral si tú tienes a Cristo como estándar de la verdad cuando él no es el estándar de la verdad entonces cualquier cosa es permisible a cualquier altura a la que tú te encuentres porque no hay manera de calificar Cristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad la tercera frase yo soy la vida nosotros tenemos que recordar que Cristo el Señor Dios cuando formó a Danieva le dijo el día que peques morirás Adán pecó y él murió espiritualmente esa es la razón por la que el libro de Efesio en el capítulo 2 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados por tanto alguien tiene que devolverme la vida porque yo no puedo estar muerto y hacer algo por mí mismo a la vez es increíble que Dios le pone todo el planeta toda la creación a Danieva en las manos y simplemente le pidió que no comieran de un solo árbol y justamente de ese árbol es del que ellos querían comer Dios nos dice en el Edén no comas y comemos Cristo viene y dice yo soy el pan de vida comed y ahora la gente no quiere comer no comemos cuando no debemos y no comemos cuando podemos tú y yo necesitamos el perdón de Dios pero tú necesitas la vida de Cristo porque estás muerto o estaba muerto en delitos y pecados Cristo es la verdad que tú y yo necesitamos creer es el camino que tú y yo necesitamos seguir pero Él es la vida que tenemos que vivir y si no fuera suficiente esas tres frases yo soy el camino la verdad y la vida es como que Cristo quiere puntualizar y decir déjame dejar claro lo que yo estoy tratando de comunicar y escucha lo que Cristo entonces dice nadie va al Padre si no es por mí la fe cristiana es una fe exclusiva pero saben que hermano yo no sé por qué la gente tiene tanta dificultad en pensar en algo como eso porque en cualquier ámbito del conocimiento no tiene que ser espiritual la verdad siempre es exclusiva hay una ley de la física dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio al mismo tiempo cierto no veo a nadie sentado encima de nadie porque esa silla solamente le puede ocupar una sola persona y si alguien se sienta arriba de otro obviamente solamente uno está en la sentadera de la silla la gravedad si yo dejo caer esto esto va a descender a 9.8 metros por segundo y por qué no puede ser a 10.1 metros por segundo porque la verdad es exclusiva y esa es la verdad en la India están dispuestos a recibir a Cristo como otra divinidad más porque el error siempre tiene espacio para la verdad es la verdad que no tiene espacio para el error si hubiera un banco de billetes falsos y tú le llevas a uno verdadero ellos lo tomarían con mucho gusto pero en el banco de billetes verdaderos no hay espacio para el billete falso de manera que la exclusividad de la fe cristiana es simplemente una propiedad de estar en la verdad y si nosotros no estuviéramos en la verdad alguien está en la verdad o alguien estuviera en la verdad cuando Cristo vino el reemplazó todo sistema religioso incluyendo el judaísmo mismo Cristo habló de una manera que nadie más ha podido hablar déjame ilustrarte con dos o tres nombres simplemente esto es lo que Buda dijo en un momento dado yo soy alguien que busca en búsqueda de la verdad Cristo dijo no yo soy la verdad Buda yo soy a quien tú estás buscando Confucio creo que estaba confundido de ahí su nombre dijo yo nunca dije que era santo Jesús dijo quien me acusa de pecado y la respuesta fue nadie Mahoma dijo si Dios no tiene misericordia de mí no tengo esperanza Cristo dijo el que obedece al hijo tiene vida eterna Confucio enseñó por unos 22 años Mahoma enseñó más o menos por el mismo periodo de tiempo Buda enseñó por unos 25 años tú lo sumas y los tres hacen 70 80 años entre los tres Cristo enseñó por tres años y sin embargo ha tenido dos mil años de influencia y nadie ha afectado el curso de la civilización como este solo hombre lo ha podido hacer él es el camino él es la verdad él es la vida Confucio murió divorciado Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas a pesar de que el Corán solo le permite cuatro Buda abandonó su esposa y su hijo y fue y inició una filosofía de vida que dice que la clave para la vida del hombre es matar sus deseos egoístas tú conoces algo más egoísta que dejar tu mujer y tu hijo para dedicarte a filosofar y meditar así murieron estos hombres pero Cristo murió sin pecado Pilato no halló falta en él la esposa tuvo un sueño la noche antes de su crucifixión y le dijo no tenga nada que ver con este hombre justo el ladrón en la cruz no encontró falta con él Herodes lo encontró inocente el centurión al pie de la cruz dijo verdaderamente este era un hombre inocente fue enterrado un viernes que vamos a celebrar pronto resucitó el domingo tomó una tumba prestada él no pensaba usarla por mucho tiempo y tres días después la dejó abierta y vacía él es la resurrección y la vida Cristo no dijo yo te doy simplemente yo soy capaz de dar vida no yo soy capaz de dar vida pero eso es porque yo soy la vida de hecho no sé si han notado que en los evangelios en cada funeral que Cristo fue el muerto se levantó las casas de los funerarios no querían ver a Cristo cerca porque no era buena para el negocio porque de la misma manera que la luz cuando ilumina toda oscuridad es disipada de esa misma manera cuando la vida se hace presente la muerte tiene que huir y eso es precisamente lo que tú ves en la vida del Señor Jesucristo Jesús no solamente probó que él era el camino la verdad y la vida o mejor dicho no solamente lo dijo sino que también lo probó de manera hermanos que en este comienzo de Semana Santa yo quiero dejarlo ya con esta reflexión porque consumí mi tiempo de que Cristo vino a mostrarnos un camino que nadie más nos puede señalar Cristo vino a decirnos una verdad pero a encarnar una verdad que es lo que nos puede sacar del mundo de mentira que tú y yo hemos comprado que Cristo vino a darnos una vida que tiene una dimensión eterna que escapa a nuestra comprensión pero que cada corazón del ser humano entiende que hay algo más allá que constituye una amenaza para él y una buena ilustración con esto cierro una buena ilustración es la de la esposa del pasado presidente ruso Brezhnev hace ya años atrás cuando él murió estaba parada al lado del férretro ellos siempre fueron comunistas siempre fueron ateos pero justo en el momento cuando se iban a llevar el férretro ella se voltea y hace la señal de la cruz y alguien le preguntó y le dijo señora Brezhnev un periodista al final yo noté que usted hizo la señal de la cruz pero ustedes siempre han sido ateos porque usted hizo tal cosa y su respuesta fue por si acaso Dios puso la eternidad en el corazón del hombre Ecclesiastes 3.11 ese hombre sabe que hay un más allá en ese más allá hay un encuentro con el juez de la humanidad porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho sea bueno o sea malo por eso dice Pablo conociendo el temor del Señor el terror del Señor dice la Kim James anterior persuadimos a los hombres ¿de qué persuadimos a los hombres? persuadimos a los hombres de que está perdido de su necesidad de Cristo de su necesidad de salvación de que solamente Él es el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino es por Cristo Jesús gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar no queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer Señor Jesús te invito a que entres a mi vida que perdones mi pecado yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste gracias hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti en Cristo Jesús amén si has hecho esta oración de corazón hoy has entrado a ser parte del reino de Dios sigue buscando de Jesús ya no estás solo Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida nos vemos la próxima semana la próxima semana